La ciudad de Malhous, situada en el este de Francia, es conocida por su rica historia y su hermosa arquitectura. En diciembre, Malhous se viste de luces navideñas y es el lugar perfecto para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. El clima en diciembre es fresco y agradable, con temperaturas promedio que oscilan entre los 4 y 7 grados Celsius. Durante esta época del año, la ciudad se llena de mercadillos navideños donde podrás encontrar todo tipo de artesanías, regalos y deliciosos platos típicos. Además, Malhous cuenta con una impresionante gama de restaurantes y bares donde podrás probar la deliciosa cocina regional. Una de las atracciones turísticas más destacadas de Malhous es el Museo de los Automóviles, donde podrás ver algunos de los vehículos más impresionantes de la historia. También puedes visitar el Parque Zoológico de Malhous, donde podrás ver a más de 1.200 animales de todo el mundo. Otra opción es recorrer las calles empedradas del casco histórico y admirar la hermosa arquitectura de la ciudad, que incluye edificios medievales y barrocos. También puedes pasear por el Parque de la Tete de Or, un hermoso parque en el centro de la ciudad con un lago y jardines. En resumen, Malhous es un lugar perfecto para unas vacaciones navideñas llenas de cultura, historia y diversión. No te lo pierdas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.